Considero la adicción una enfermedad familiar, crónica y progresiva, que conlleva evidentemente mucho dolor, tanto para la persona que padece de esta enfermedad como para las personas que están a su rededor. Soy Manuela, soy parte del equipo terapéutico de Adictalia. Mi función es atender a las llamadas y realizar una valoración detectando las necesidades terapéuticas del paciente y posibilidades económicas y en función de esta valoración recomendar la opción de tratamiento más adecuada. La adicción es una enfermedad también multifactorial, muchos aspectos que influyen a que se desarrolle. Ellos no pueden enfrentarse a la vida sin recurrir a esos consumos porque es algo que les ayuda a gestionar sus emociones y a llevar su día a día. A nivel visual, yo imagino a la persona que padece de esta enfermedad como dentro de un pozo oscuro y con mucho dolor. Ellos mismos no están ni conscientes. De estar dentro de este pozo. Me gusta poder ofrecer a la persona y a las familias soluciones prácticas o esperanza porque muchas veces nos llaman con mucha confusión, con desconocimiento y que vean que realmente hay una salida. Cuando el paciente o la paciente se encuentra en negación y no reconoce tener una enfermedad, ver cómo logramos conseguir que realmente tome esa conciencia, que acceda a un tratamiento y que pueda reencambiar su vida. Ese agradecimiento que luego nos proporciona tanto el paciente como la familia es impagable.